¡Aaah! 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 ¡Qué gusto! ¡Eh! 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 ¡Qué salve! ¿Aaah! ¿Dónde vas? ¡Ah! Cosita va a ser. Espera un rato. ¿Quieres que te vamos a pasar a uno? ¿Qué? Tú, yo, acaso... Bien, dos cosas. Lo primero fue el fútbol, después el golf, y ahora... ¿Qué te pasa? Pues, eh... ¿Verdad? Si tú no quieres que tú y yo necesitamos cubrir más. ¿Quieres? Sí, tenemos una situación de padre e hijo. ¿Quieres? Vaya, pues ya. ¿Qué puede ser? ¿Se ocurre ya? Vick. Vamos a poder improvisar. Vick. Sí, mis amigos, que eran los buenos con ellos. Tú también hicieron, ya sin ti. ¿Qué tal me llevo con ella? ¿Eh? ¿Qué, qué cosas queremos hacer? Ah, pues bueno, de verdad, de tus amigos, 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 de tus amigos. ¿Qué bueno? Ah, perfecto. ¡Cara! ya está iiii que brinda como yo no lo hice adios